Hola, nos encontramos en el museo de la cultura y vamos a ver si nos permite grabar un poco dentro y ya les voy a mostrar un poquito sobre este museo que se titula Venecia Misteriosa. Vamos a ver. En este lugar pudimos encontrar muchos misterios sobre Venecia, no solamente su lado romántico, sino muchas otras cosas que por ahí de 1910 sucedían en aquel lugar. Muchas leyendas que nos dejan a nosotros entrever estos grandes misterios de Venecia, cosas que si visitamos aún podemos encontrar esos grandes rasgos que nos cuentan su misterio. Venecia Misteriosa. Lo que pasaba en estos sitios, hospitales, lugares, sobre la vampira de Venecia y mucha de la cultura en ese país. Si te gustan los misterios de Venecia, te invito a Ocampo número 85 en la ciudad de Guadalajara, donde esta obra estará todo el mes de junio aún, si te interesa. Conocerás un poco más sobre todo esto. Es muy, muy interesante realmente y conocer cosas que no conocíamos, no solo lo romántico de esta ciudad llamada Venecia. Gracias. 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 ¡Suscríbete!